Kiko Rivera está nominado y después de no haber sido el salvado el pasado martes 26 de febrero durante la gala. Toda la familia Pantoja está intentando que el cantante no sea el séptimo expulsado de la edición. Uno de sus familiares que con más ímpetu está tratando que no se vaya, es su propia hermana, Isa Pantoja. En el programa de Ana Rosa han podido hablar con la hija de la tonadillera que aunque admite que no está siguiendo mucho el programa, de lo importante sí que se entera. Por este motivo, Chabelita ha comenzado una campaña enorme a través de sus redes sociales donde le pide a sus seguidores que voten para que su hermano no se marche de apóstrofe G.H.Duo. Le apoyamos todos para que se quede que es lo más importante, afirmaba Chabelita que decía sentirse muy feliz de que su hermano la recordase tanto en la casa de Guadalix. Sin embargo, quien no estaba tan contenta de que se acordase de ella era Dulce quien afirmaba que el cantante debería haberse acordado de ella antes, no ahora. La próxima expulsión, después de que María Jesús se salvase de la expulsión, enfrentándose a la nominación únicamente Raquel Lozano y Kiko Rivera. Tanto el cantante como su mujer Irene Rosales no lo han pasado muy bien, y es que esta nominación está poniendo al hijo de Isabel Pantoja bastante nervios. Ya que cree que él podría ser el séptimo expulsado después de que la concursante se haya salvado en numerosas ocasiones.